No se puede dar el camino en la calle. Clarita. Fabiola. Y el transfusión, mi. Y el transfusión de Cristian Pérez. Una alargada de la calle. Vamos Clarita Vamos Echa esa transfusión Vamos Muy duro el piso Vamos Clarita Vamos Dale Clarita Vamos Ahí lo volvió la Clarita Ay no te puedo creer Lo perdí ¿Estás firmando? Lo perdí ¿Vos la ve? ¿Vos la ve? ¿Vos la ve? Ahí lo tenían No lo podían encontrar los muchachos Le habían agarrado ahí Ahí vienen El de la Clarita La Fabiola Y el Tranfuseo Transfusión Y mi sorpresa La chimichurri y la bajada Va la Clarita Van los tres juntos Vamos Clarita Hay un bajo Ahí está Vamos Clarita La Clarita Y no sé cuál es Transfusión Ahí va la sorpresa La derecha Ay Clarita Lleva las plumas en la boca La carrera Está duro Jajaja Vuela tierra A dos filmaciones Yudiba Zeta De Pérez Jajaja Vamos A la derecha A la derecha Cristian Que va a ir por el bajo Si no Se pegó un palo Vamos Vamos Dale Clarita Vamos Clarita Vieja No más Clarita Transfusión Y sorpresa De la calle Hoy Domingo en familia Salimos con todo Y acá la Delfi Del V Del V Gracias.